Llegó el ejército de Grupo Firme Es que se va a desmayar ¿Qué pasó papi? Venga, venga, venga Se llama Luis Roberto Alves Aque La Diablo Squad y Skan Management Tiene un abanico de más de 30 artistas Directamente de 11 esta serie de Disney XD Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la reta de esta semana Donde el fútbol es lo de menos, la risa es lo que cuenta Y sí, señoras y señores, y de risa se trata Alguien que lleva años haciéndonos reír Se llama Carlos Eduardo Rico Para servir a ustedes, la verdad Me dijeron que era un evento deportivo serio Yo me preparé y me traje a mi equipo Le ponen caballo mon, perro mon, gato mon Hay uno que se llama Rema y otro que se llama Quema Mira nada más, el porte europeo Se dice que en la forma de agarrar el taco Está la mordida Varias veces ahí en los llanos de la cabeza de Juárez Ahí jugamos, también en los de la deportiva Sí, tienes gran experiencia Gran experiencia Tu mamá te puso el bloqueador Sí, porque no me dejas salir No me dejas salir Sí, no traigo bloqueador porque me aprieto Traje puro sencillito Empezando acá con Ramsés alias el Sonso Bautista Luego traemos también comediante Él es Omar Babas Tony Mendoza Y también me traje a Marranona Otro comediante Armando Roald Ahí está Y me traje un chavo que creo que dio una oportunidad Para ver si lo dejabas jugar Le decimos el Pato Y su apellido es Araujo Bueno, déjame te presento ya a los de casa El buen Manu Negrete Ahí estamos Si quiere, sabe Representando a la U A la U A la U A la U A mí otro Marradona aquí Pero con toda la actitud Águila de corazón, señor Y el Chavita Gómez Hola, hola Fuerza Rayo Fuerza Rayo La Gantica Junior El ángulo de la muerte Del infierno ¿Cómo le pensaron al nombre? ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver si llega Tiro No trae nada Se le acabó todo Ya no trae Vamos por echarse clavaditos en el chatlón Chavita Gómez Chavita Gómez Ah, sí Y le decían En su equipo decían el Fideo Ya tiene otro apodo El Fideo Estás pero malísimo Como Fideo ¡Venga! ¡Graciado! ¡Eh! 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 ¡Ah! Le pegó el pasto ¡Cérate! ¡Eh! ¡Eh! Cuidado con el perrito Que estaba a un lado ¡Dios mío! Es que tu papá ya está grande ¡Sí! ¡Eh! 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 Mira Chuchito, yo creo en ti a Mico ¡Vamos Winnie Pooh! ¡Tú puedes Winnie Pooh! ¡Venga Chuchito! ¡Yo creo en Winnie! ¡Winnie! ¡Winnie the Pooh! ¡Los ejercicios que hago yo me hacen tan feliz! Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No se vale el calonazo! ¡Te tiro yo, tiro yo! ¡Sí, Alex! ¡Sí, Alex está como él entrena todos los días para hacer su video! ¡Venga su madre! ¡Levanta! ¡Pégale abajo! ¡Piense como! ¡Alex, Monty! ¡Alex que nos estuvo olvidando! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Aaah! Seguimos con el tiro al travesaño del purgatorio ¡Aaah! ¡Aaah! El tiro al travesaño Empezando ahora el balón Tiene que pegarle al poste el Patito Araujo Con su nueva jerga pueste ¡Aaah! 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 Por poco señores ¡Perdonado! ¡No le entiendo! ¡No le vamos a dar trabajo! ¡Ya le apretó el chismoso! ¡Si le hubieran puesto una nuez en el chiquihuita a la truena! ¡Ay, ya, ya! Todos los postes fueron pero en el 98 contra... ¡Contra Bélgica! ¡Desgraciado! ¡Ándale! ¡Duelo de tonelaje! ¡Balón contra balón! ¡Venga! ¡A panzazos! ¡A panzazos! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡El clásico cag... ¡Ah perdón! ¡Ah bueno! ¡Estábamos en eso! ¡Vaya última de Armando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señoras y señores! ¡El que menos pensamos que le iba a vender! ¡Lo hizo señores! ¡Esto es histórico señoras y señores! ¡Ni el mundial del 97 señores! ¡Qué bárbaro señores! ¡Qué bárbaro señores! ¡RO! Yo hubiera dicho que c... ¡Ro no! ¡Se lleva muy pesado chicos! ¡Ahí está! ¡Acho que cabrón! ¡Me puso el pie! ¡Ahí está! ¡Nila está! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien bien bien! 2-0 ellos Pero no estamos confiando, pero ahorita Dice Alex, ya no quiero jugar No te enojes, güey Ya no te vayas, Alex, no te vayas Ya se va a poner en posición Ya se va a poner en posición Y vamos con la rayuela Del infierno Y pega en el poste No, ya Va, venga Carlos Eduardo, le pegó bien Corto Ya entró Ya entró ¿Quién sigue? Antes Ahí se va a quedar, hasta ahí llegó Ya pasó Ahí, ahí, ahí Ya, 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 ya Ahí está Se calificó, se calificó ¡Vamos! Oye, ¿qué traes conmigo? La bronca es con... Se abrió horrible, güey Es bueno, ese es bueno Es bueno, Ram, ese es bueno ¿Cómo lo otro? ¿Qué pedo, güey? No puede ser que hacemos esto cada semana y no podemos ganarlo No se pasó Ya se fue para su casa Adiós Ya se pasó Aunque haya pegado en el poste se pasó 3-0 va, 3-0 Hijo de su pinche madre No, pero sí Se fue muy, muy fuerte Tony Tony Se salió Se fue demasiado Yo creo en ti, güey Ahí se va a quedar Adiós Se salió Se va Se va Se va Se va Y quedó Se me acabaron las palabras No No, esa va muy lenta Pues pasó al... Bien, 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 bien No, hombre Mira, no, más Buen tiro Ya Por favor, allá de aquel lado Ya, bien, bien Punta para nosotros Y creo que le di mucho, ¿no? Ya, ya Ya, ya Se pasó Pauta ahora, ojo Pauta ahora, ojo Ahí está, ahí está Se pasó, se pasó, se pasó Rayita, señor, señor Rayita Te la dieron en la raya Ahí está Te la pusieron en la raya Mi querido Alex Ahí se vas Ahí está Ahí está Ya se fue Adiós 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 Ahí, ahí, ahí La verdad es que su equipo confía en el Fideon Ay, güey Nada, nada Ya, se fue Se fue Se fue Adiós Se pasó Tiro olímpico de la muerte No, 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 no ¡Ahí está! ¡Much Chafa! ¡Ahí está! Manu contra Tony. ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Gol! Señor, limpiense porque se cagó. 5-1, va. ¡Vámonos! ¡Ahí estaba su campeón, Manu! ¡Tony, Tony! ¡Ahí está el segundo! ¡Están dando por el orto, amigo! ¡Hazlo con la mano, Manu! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi, Manu! ¡Es que votó varias veces! ¡Seguro que sí! Se vio como... ¡Piernitas en una de miel! ¡Abiertas, abiertas! ¡Buen despeje! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡No metió en Alex! ¿Por qué te estoy dando consejos? ¡Ejo! ¡Llegaste! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 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 ¡Este una pa' celebrar, Pato! Pa' que celebremos en frente de Alex Recuerda, Pato. Si le tiras Cedito te vas a ver mal ¡Tíralo! ¡Mírate! ¡Gol! ¡Se ve que es del Chivas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Se ve que es del Chivas! Bien, mira. ¡Ahí hay el honor! Aquí tenemos acá nuestro padachín ¡Ay, güey! ¡Apretó el chismoso de nuevo! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol! ¡El aro de la muerte con llamas! ¡Ay! ¡Viene mi mano! ¡Manu! ¡Va, Manu! ¡Ay! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí era más probada, más fuerte! ¡Eso sí! ¡Eso sí da risa! ¡Manu, la mide y nada! ¡No sé! ¡Ah! ¡Era pero más para el medio! ¡Ah, calzado rico! ¡Está calzulando! ¡La cartera, no? ¡La cartera! ¡Ey! ¡Yay! ¡Tú, tú, tú! ¡Puedes estar Sammy! ¡Tú, puedes estar Sam! ¡Tú, puedes estar Sam! ¡Tú, puedes estar Sam, Sam, ¿Pes? ¡Sí, sí le sale! ¡Sí le sale! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya lo sale! ¡Ah, no, no! ¡Ah, pero bueno! ¡Ah! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Hay que pegarle, hay que pegarle! Ahí está ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que nada Vamos Pato Yo no sé por qué Dejan al fideito Al final Como si confiaran en él Nada Tiene la mira en el hoyo La mira en el hoyín Como siempre Nada Y va el último tiro Del Pato Si se la sabe ¿Cómo estás? ¿Qué estás? A la cámara No es latina Pero qué Oye Chucho Nada más si me preocupa Si tienen tanques de oxígeno Para mi papá ahorita terminando Ya lo vi ahorita Si está en la ambulancia Para médicos Quiero presentarles A un gran comediante Que no ha hablado en todo el día Es que estoy escuchando hermano Estoy escuchando Oye pero tú no imitas a Sammy Tú eres Yo soy Sammy El Patas Chuecas Dice Tony Mendoza El Malapata Gracias a su nombre Ahí están todas las esperanzas de Alex Lo primero será levantarla Lo primero Ahí está Mira Esta es una técnica Donde estamos perdonando Para que se emparejen Porque estamos muy arriba Entonces Ahí está Viene ese último amigo Viene Esta es Peluche en el estuche De la muerte Pato contra Panda Duelo de panza Duelo de panza Duelo de chichis Casi le daba Casi le daba Casi le daba Casi le daba Va a ir por el grandote ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Eso vale! ¡Olé! 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 ¿Verdad? ¡No! ¡Eso es la verdad! ¡Eso es la verdad! ¡Eso es la verdad! ¡Chiquito! Está bien grandote ¡Pégale al chiquito! ¡Va, va, va, va! ¡Míralo! ¡Pamadre! ¡Va por el... ¡Ya! ¡Pero! ¡Venga el chiquito! ¡Ya, pato! ¡Míralo! ¡Perra! ¡No ha descansado el pato! ¡No ha descansado el pato! Sí, no, no cuenta Esto es ilegal ¿Por qué va a ser ilegal? ¡Perdieron en la mesa! ¡Perdieron en la mesa! Bronca El árbitro viendo Siendo un simple espectador Golpes por todos los sectores Ahí está Tena Intervienen todos La bronca La pasión estallando Lamentablemente Ahí tienen ustedes este ¡Pero pegué! Es tan tierno Mira sus patitas Contra Fideo Jr. ¡No tiene nalgas! ¡Pero me lo como! ¡Perdón, perdón! ¡No tiene nalgas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡A ver! ¡Anda rando! ¡Nuestro uniforme! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nueve a tres! ¡Estamos solamente a siete! ¡Cuidado! ¡Nada para nadie! Padre, hijo Bien uniformado ¡Mira lo que era! ¡Carlos! ¡No, pero ahí se ve la herencia! ¡La herencia europea! ¡Trae el botón, pato! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Oh, mate! ¡Estaba zurrando! ¡Casi le da al chiquito! ¡Ocho! ¡Otro punto! ¡A mí no me sube! ¡A mí no me sube! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Con sus patitas! ¡Es tu último, ¿verdad, Carlos? ¡Le va a pegar! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese era cerrado! ¡Ese era cerrado, güey! ¡Ese ya no era cerrado! ¡Ese era el juego pasado! ¡Ese era el juego pasado! Tony, contra ti, güey. ¡Ni modo! ¡Ahora tú, mí! ¡8-3! Estadísticamente, matemáticamente podrías hacer 8 puntos y con eso le das la vuelta, güey. ¡8-3 marcador! ¡Recuerda, la portería nada más, mano! ¡Seres, seres, seres! ¡Arribita! ¡Pero no, tampoco! ¡Tampoco! Manu, ¿qué siente? La verdad, ¿dónde los reclutó, oiga? Es que ya están cansados, ya ven. Se ve. Llevamos muchos partidos jugando. La Champions, la FA, la Liga, la WWF, la AAA, todas. Ajedrez. Sí, está. Está difícil. Se ve que están reclutas todos. Sí, no, no, no. Y todavía tenemos que hacer contenido. ¿Son reclutos todos? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Oye, pero lo van a apoyar, ¿no? Sí, estamos apoyándolo. ¡Mira! ¡Nada, nada! No le dio, no le... ¡Ay! Se me dio, está moviendo la red. Por supuesto que no. Por supuesto que no le dio, le dio a la red. Todavía puede darle la vuelta. Todavía hay esperanza. Estuvo entrenando durante toda la pandemia. Hacía en tanga para distraerse de cualquier cosa. ¡Nada! Bueno, lo hacía en tanga de elefantito. Y le quedó el trauma de que nunca le llenó la trompa al elefantito. Armando Roal. Mira donde la... ¡Ay! Donde la más fuerte. Va, va. Saca el peche. Se perfila y tampoco le llega. Vamos, Armando Roal. Vamos, Armando Roal. Ese punto es tuyo. No. Igual que hace rato, así abajo. Ah, ahorita... Hayatón. Ya, 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 ya. ¿Fue Carlos? ¿Fue Carlos? No Carlos Los juegos que inventa por ganar ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nueve, seis! ¡Ahhh! 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 ¿Y qué crees? ¡Matemáticamente! ¡No apéstense! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡No está cerrando! Pero aquel cerró las piernas y se acostó! ¡Se jaw los manos! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No saben ni que inventar ya Muchachos ganaron estos muchachos, ya ya Pero divertido estuvo Vamos a jugar la cascarita de 10 minutos No manches, me desmayo we Carlos Eduardo donde te sigue la gente En todas las redes, ya saben carlosuardo.ric Ahora veanme en televisión En TV Azteca en las mañanas, en televisión en las noches El chido, el chido El chica mas deseado de la fiesta Son multiversos, no te creas Pata a la hoja, otra temporadita de Hexatlón o ya no? Si hay oportunidad vamos A los cuatro elementos ahora, como otro wey No sabemos Como se llama el Guerreros no? Esta el otro Si porque reto no ha habido Que siguen tus redes Mis redes sociales es Araujo.patricio.g En Instagram Tenemos paraojo5 En Twitter Y ahí estamos también Zudike Rodríguez En Instagram Ram Dime Ram en todos lados Ahí andamos molestando a mi papá Ahí vean los videos Bullying en familia Si ahí andamos Dime Ram Dime Ram en todos lados Roald Reciben como Arroba Armando Roald En todas las redes sociales Ahí busquenme y nos escuchamos Por el 105.5 de su FM Ay Pues nada mas Arroba Tony Comediante Y en Facebook Comedia Tony Mendoza Eso si estamos haciendo mas noche Estamos en la cantina del Tunco Cinco por ocho Ah Está venido a tomar Estuvimos cantando ¿no? Estuvimos cantando ¿no? Estuvimos jugando Jugando fútbol Atenando de tres muñecos A tomar ¿eh? Ah Es golpeo ¿no? Ah Es primo 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 Es el ex primo Amigo pues Vamos ¿eh? Ay Chingo Yo también sé imitar we ¿A quién estabas imitando? ¿A Samy o a Xuxo? Si Ahí estamos como Xuxo-Dome En Instagram y en el canal De Xuxo-Dome Y como Aboyacenter Perfecto También hacía no le bullying a mi esposa Ah bien Experto en drones Salvador AGE Y hoy hice dos puntos La mayor cantidad de puntos De toda la historia de mías Hoy saquea el equipo a la cara El Fideo Me pueden encontrar en la estacion 109.5 de FM Ahí tengo programa los lunes los martes En el 88.5 de AM Ahí también me pueden encontrar Y pues ahí en todas partes Bueno pues se acabo Hoy no hay castigo Porque gano el amor Como no Vamos al castigo de la muerte Sigue Ram El buen Ram le tira Pero que dito Aaaaah Que dito el Ram Oooo Es que Vas Tony Ay Parece un bollo Le quiere dar a Alex Le quiere dar a Alex Por favor Pato Vamos a hacerle la esperanza del equipo No Ay Se pone Se pone Uuuu Esta perfilado Ay 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 Buena 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 B To долго